Se puede decir un nuevo reencauche de clásicos, pero aquí viene la sorpresa, que es la unión con muchos artistas, donde viene Felipe Peláez, Emerson Velázquez, Giancarlo Centeno, también está Nelson Pérez, muchos artistas acompañando a Diomedes Díaz en este trabajo musical titulado Celebremos Juntos, que lo ha lanzado la semana. Y esta es una de las pocas canciones que vienen inéditas, El Espejo y también el tema El Legado, donde está Rafael Santos y aquí les presentamos en Tairona, 90.7, desde Atanques para toda la sierra. Entregamos esta canción, El Espejo, aquí la tenemos muchachos. ¡Gracias!